Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a su canal del coctel al paladar En esta ocasión vamos a iniciar con un coctel que se llama vodka piña paraíso Para lo cual vamos a necesitar un vaso largo, un long drink o un vaso ancho, el que ustedes prefieran Le voy a agarrar este y le vamos a poner, vamos a iniciar poniéndole dos piedras de este hielo Unas piedras que vienen en unos, se pueden hacer de este tamaño en unos moldes de silicón Que vienen en el supermercado, son muy grandes y pues de este tamaño Pues bien, vamos a poner dos onzas, dos onzas de vodka de su elección en nuestro coctel Vamos a poner dos onzas de vodka Vamos a poner media onza, media onza de un vermouth blanco Y vamos a poner unas gotitas de limón, limón fresco, recién exprimido Del que ustedes gusten, ya sea amarillo o un limón normal Para lo cual pues ya tenemos aquí ya la mezcla Y vamos a tomar una agua tónica, agua tónica fresca que esté pues recién salida del refri Para que no se les derrita tan rápido sus hielos Y vamos a poner nuestra tónica en nuestro coctel, más o menos una parte Porque la otra parte la vamos a poner de jugo de piña Cubo de piña que aquí ya lo tengo Vamos a poner este juguito de piña Y vamos a poner un bitter, un bitter casero En este caso, en esta caso, en esta ocasión Vamos a poner dos gotitas de bitter de cardamomo con azafrán Para que le de un toque sabroso, un toque rico Y muy muy exótico Vamos a darle una vueltecita aquí a nuestro coctel Aquí el diálogo es muy grande Pero bueno, vamos a mezclarlo ¿Cómo lo vamos a adornar? Lo vamos a adornar con un trozo de piña Un trozo de piña Para su sombrilla Vamos a ponerle también una rebanada de limón Una rodaja aquí Para que se vea muy tropical Y dentro vamos a ponerle unas cuñitas de estos limones Que son limones, este... Limón real o como lo conocemos, limón eureka Asimismo le vamos a poner dos cerezas También aquí a nuestro coctel Dos cerecitas Y le vamos a poner un copote Un absorvedor según el país Una pajita Bien amigos, pues es así como queda nuestro coctel Vodka piña paraíso Vamos a probarlo, vamos a darle una probadita A ver qué tal nos quedó A ver qué tal nos quedó Está riquísimo La piña La piña combinada con el vermut blanco Y obviamente el vodka El cítrico del limón Le da un sabor espectacular Pues muy bien Los invito a que lo hagan en su casa Lo elaboren Y lo tomen lo disfruten con los amigos Para este calor Estos tiempos de calor Que está haciendo bastante, bastante calor Los invito a que lo hagan Y también los invito a que entren a nuestro Facebook Que es arroba del coctel al paladar Si les gustó el video denle like Y para más recetas Síganos Síganos Suscribiéndose Muchísimas gracias amigos Los espero Espero que lo hagan Y que lo disfruten Muchas gracias Hasta luego